Llevo esperando un largo tiempo que decida Y mientras tanto yo me muero en el silencio Sueño que regrese algún día Mi amor sin tu cariño, agua y fuego Siento que eres parte de mi vida Voy a llenar toda la noche de recuerdos Voy a soñar mirando tu fotografía Sentí que yo nunca perdía Vivir así en mi vida Soñar que estoy contigo Y de mi mente un amor que quiero tanto y tanto Que me llenó de ilusión todos estos años A Dios le pido perdón con todo mi engaño Dios, gracias a mí, por favor, vuelve a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!